¿Qué es el modelo de Somontano? Es un mercado bueno para los vinos del Somontano. Si además de bueno es de calidad, y la calidad la tenemos aquí en estas representantes, pues ya que vamos a contar de México y que vamos a contar de Somontano. En Bodega de Veroz estamos aquí con Sandra Fernández, responsable de todas las acciones de promoción y de imagen de la DEO Somontano en México. También estamos con Georgina Estrada, vicepresidenta de la Asociación de Someliers Mexicano. Diana Montelongo, es una de las que forman parte de este grupo, de este equipo. Y la vencedora del tercer concurso, el embajador de los vinos del Somontano. Porque, hombre, hay que recordar que tenemos embajador político, pero también tenemos embajador de los vinos, que no está nada mal. El nuestro es de alto grado, eso sí. El político no lo sabemos. El nuestro por los vinos y por aquello de asociarlo con los grados, seguro que es de muchos grados. La sumiller Michelle Rodríguez y también hay estudiantes de la Escuela de Hostelería y de Restauración SESA. Y la ganadora del segundo concurso, el mejor maridaje de los vinos del Somontano, Michelle Ogando y Sandra García. Bueno, la verdad es que uno no está muy acostumbrado a estar tan bien rodeado, porque con María no es habitual, pero tener aquí una delegación mexicana de esta altura y de esta categoría, pues la verdad es que no se ve todos los días. Bueno, Sandra, casi casi hemos estado hablando en esta introducción de México, del Somontano. ¿Cómo se ve Somontano en México? Claro, ¿tú qué nos vas a decir si eres la que tienes que vender la imagen lo mejor posible, no solamente de los vinos, sino también del territorio? Sí, claro, del territorio, de los personajes detrás de cada bodega, porque nosotras una de las grandes responsabilidades es poder transmitir lo que cada bodega es, el alma de cada bodega, los productos de cada bodega y lo que hay detrás de una copa de vino. Es una gran responsabilidad. El Somontano se ve cada vez mejor. Nosotros empezamos acciones hace tres años y obviamente son acciones que están totalmente enfocadas a promover, a dar a conocer, a polirelacionar, como bien has dicho, la región y las bodegas. Pero al final esas acciones no serían de largo plazo y no serían tan posicionadas y contundentes, sino estaría habiendo un aumento comercial, que al final es lo que las bodegas buscan, poder entrar al mercado, pero que cada vez las conozcan más y que cada vez se vendan más los vinos del Somontano y afortunadamente estamos ya en esas cifras, cifras interesantes para las bodegas y eso hace que nosotras podamos continuar nuestro trabajo. ¿Cómo se venden o con qué criterios vendes tú los vinos y sobre todo cómo has conseguido esa trayectoria ascendente para llegar a unas cifras que según dices son ya bastante considerables? Son considerables y eso ha hecho que las bodegas quieran seguir manteniendo las acciones que hacemos. Tenemos diferentes aspectos y diferentes sectores en donde abocamos todas las acciones. Inicialmente, para mí lo más importante fue llegar a un acuerdo con la delegación del Somontano sobre cuál era el nicho al que íbamos a atacar, en dónde nos íbamos a diferenciar, cuáles eran nuestras fortalezas comparado con otras regiones que pudieran estar mucho más posicionadas y que llevan mucho más tiempo haciendo acciones. México es un país que está recibiendo inversión no nada más de regiones vitivinícolas españolas de todo el mundo, porque es un mercado ascendente, porque es un mercado joven, porque es un mercado en donde se puede hacer un trabajo muy profundo. Y el Somontano, sabiendo que compite con la fortaleza y posiblemente inversiones de muchísimo dinero y de mucho peso, necesitábamos encontrar en dónde íbamos a ser efectivos y en dónde íbamos a ser diferenciadores y creo que nuestro gran acierto es haberlo hecho en los jóvenes, en la gente que está estudiando, la gente que tiene la capacidad intelectual de poder entender una copa y poderla profundizar y poderla estudiar, en gente que está de la mano día a día con la gastronomía y en los jóvenes del futuro de México que afortunadamente tienen un paladar muy universal y que no están casados con una zona y que no están casados con una bodega y que puede ser el Somontano parte de su estrategia también, no nada más profesional, sino de su estrategia y de su estilo de vida. ¿Quieres decir entonces que los vinos del Somontano en México son un elemento diferenciado respecto a otros? Sin duda. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito, porque nosotros como campaña hemos llegado, creo yo, humildemente lo digo porque me lo estás preguntando, pero yo creo que el Somontano ha logrado entrar de la manera más efectiva comparada con otras regiones a un sector joven con una capacidad de respuesta muy rápida de lo que han hecho otras regiones que llevan más tiempo. Bueno, también es importante la apuesta que ha hecho el Consejo Regulador por unas cadenas muy definidas que además tienen mucha clientela, ¿no? Así es. Eso y también el producto que ofrecen. Yo creo que una de las grandes defensas cuando yo estuve en pláticas para tomar la representación del Somontano, para mí era muy importante primero entender el producto, entender la zona y que yo me vincular y que yo creyera antes que nadie en los vinos y en el proyecto para yo poderlo transmitir. Y yo lo que siempre entendí de esta región, que fue lo que me apasionó y fue lo que se convirtió en mi estandarte para poder trabajar la zona, fue la gran congruencia que tiene el producto. El producto tiene una gran congruencia en calidad, tiene una gran congruencia en precio y tiene una gran congruencia en la parte gráfica, que al final es la parte gráfica la que va a conectar con el consumidor. Entonces, tienes un producto fácil de leer, fácil de entender, muy atractivo, etiquetas novedosas, los varietales están mencionados en las etiquetas, los nombres para nosotros, obviamente en castellano son fáciles de pronunciar, pero tienes un contenido de un alto nivel, los vinos son increíblemente sanos, limpios, directos, dirigidos, enfocados, afrutados, tienes una buena cantidad de alcohol y de acidez que le gusta al paladar mexicano, tienes una calidad de fruta excepcional y después tienes un precio maravilloso. El vino, lo que bebes es lo que es y si vas a beber un crianza, vas a beber un crianza en plenitud o un reserva en plenitud para ganar un precio increíblemente correcto, inclusive mejor, de lo que pagarías por otras regiones vitivinícolas. ¿Y cuáles son los gustos, no me digas marcas, sino gustos del consumidor mexicano, qué sé yo, hacia los rosados, los blancos, los tintos, cuál es la tendencia así más atractiva? Por historia, ha sido el vino tinto el más posicionado y en cuanto a dar un perfil de gusto, te diría, número uno, vinos potentes, estructurados, con alta pigmentación, con notas de fruta, pero también notas de barrica, golosos que llenen la boca y que se sientan con una gran intensidad y potencia alcohólica, ese es un gusto, el mexicano, un gusto adquirido, un gusto entendido a través de cocina, cultura. Ahora, hoy podemos decir que el mundo está cambiando en cuanto a la preferencia por blancos y rosados. A México todavía le cuesta trabajo entrar todavía a ese cambio, sin embargo, la tendencia lo está marcando. Los números en México se están moviendo, la aguja se está moviendo hacia blancos y rosados, hacia espumosos, y es que nuestra cocina se privilegia más de ese estilo de vinos que de vinos tintos, esa es la verdad. Me quiere decir que los vinos del Somontano encajan perfectamente con la gastronomía mexicana que ya de por sí tiene etiqueta de exigente. Así es, además de hecho el concurso que mencionaste al inicio de la entrevista, es un concurso que hacemos para que las chicas que están estudiando cocina preparen un platillo netamente mexicano y de origen mexicano. Sí pueden usar algún otro ingrediente, pero el ingrediente principal no puede ser un ingrediente de fuera del país. Entonces, eso ha hecho y ha demostrado que los vinos del Somontano van bien con nuestra cocina, que se pueden utilizar. El maridaje que ellas te platicarán que hicieron fue un maridaje increíblemente novedoso y fue con un vino rosado, el ganador. Entonces, marcamos el mundo y las tendencias del mundo en la gastronomía también están yendo hacia estos vinos que puedan ser un poquito más fáciles de armonizar y no es excepción que haya ganado un vino rosado con un maridaje muy excepcional. Con todo lo que me dices, ¿tú crees que la tendencia de los vinos del Somontano en México será al alza? Sin duda, sin duda. Tienen todo para seguir creciendo. Nosotros tenemos un gran mercado en crecimiento. Cada año se incorporan millones de jóvenes a la edad adulta para poder beber. Se incorporan millones de jóvenes a un estilo de vida que hoy ya no es una moda, es una costumbre y se incorporan en un nicho de preferencia en cuanto a costo maravillosa, porque México es un país muy caro para beber vino. Hay muchos impuestos, hay más de 45% del costo de una botella son impuestos. Entonces, si tú de origen partes de un producto con un excepcional precio, se convierte en un producto verdaderamente diferenciador en presupuesto. Antes de preguntarle a Mariano Veros, que es el presidente del Consejo Regulador, ¿tú le aconsejarías, naturalmente pienso que sí, que siga en esta apuesta por un país como México, donde además la exigencia del consumidor, por lo que tú cuentas, no solamente está contrastada, sino que además va en aumento? Sin duda, va en aumento. Yo creo que hace cuatro años, cuando empezamos en pláticas, ellos ya veían a México como un país exponencial, un país con potencial de crecimiento, cosa que no está sucediendo en otros países del mundo. Veían un mercado joven y yo creo que también veían un hambre por poder, cuando haces las cosas organizadas, coordinadas y con inversión, hay una reacción positiva, porque hay un mercado en crecimiento. Bueno, Mariano, acércate un momentico, porque si no el micro no da para tanto, luego cambiamos también la posición de las sillas. Con todo lo que dice Sandra Fernández, pues yo creo que no cae más remedio que seguir en esta apuesta por México en un mercado que cuéntanos, recuérdanos cómo lo descubristeis y por qué habéis continuado con esa tendencia alcista que cuenta Sandra. Bueno, el interés nuestro de los vinos españoles por México ha arrancado una cuestión estadística. Es decir, tenemos un país de 120 millones de habitantes hispanoparlantes hermanos y que además tienen un gusto creciente por la cultura del vino y en el que además, ahora mismo yo creo que nos decía el embajador que tú decías, con el que compartí... El político. El político. En la entrega de premios a estas chicas de la escuela, nos hablaba de datos que ya tenemos nosotros, de ser el primer país, España, en México, el primer país importador en volumen y en valor. Es decir, hay ahí un caldo de cultivo interesante por esa cuestión de afinidad. Evidentemente, desde hace 25 años ya son las primeras bodegas que llegan a Somontano las que empiezan a hacer el principal esfuerzo por salir, por invertir y por atacar mercados lejanos, Viñas del Vero y Enate, quizá fueron las precursores, inmediatamente después también Bodega Pirineos, inmediatamente después de reconvertirse la cooperativa en sociedad anónima. Ese es el arranque, la primera incursión en México es una incursión, por decirlo de alguna manera, privada. Quizá de ahí deriva el interés de las propias bodegas por ir de forma colectiva. Ellos saben que para estar en México es imprescindible tener un buen vino, tener una buena marca, pero también tener un sello, un paraguas común de una marca pública, es decir, una denominación de origen como Somontano, que conforme se iba prestigiando en España, nos íbamos quitando pudores y miedos de salir fuera, bueno, por la convicción de lo que muy bien ha explicado Sandra, de tener magníficos productos con una magnífica relación calidad-precio, con unos fantásticos pacallines y entonces, bueno, ya los primeros resultados de esas primeras incursiones en las grandes bodegas que tuvieron la suerte de ser representadas por estas grandes cadenas que tú comentabas al principio y que era un magnífico escaparate, como tal escaparate, pero también comercial, ¿no? Eso hizo que ya algunas bodegas empezarán a tener cifras importantes de venta en México y al final el interés de la ADO no es sino la suma de los intereses de las bodegas, es decir, la ADO no tiene un interés particular por nada que no sea el interés de los propios operadores, tanto viticultores como bodegas. A partir de ahí fue fácil ponernos de acuerdo en que México tenía que ser uno de los países prioritarios a atacar, más cuando coincidió en el tiempo una serie de ayudas de la Comunidad Europea para subvencionar acciones de promoción exclusivamente en países terceros, es decir, en países no comunitarios, porque no hay que olvidar que nuestro principal mercado de exportación sigue siendo Europa, sigue siendo Europa, pero para nosotros es más fácil, es más próximo, el etiquetado es el mismo, no hay, bueno, en las ferias, grandes ferias del mundo, pues son muy próximas por las ferias de Francia, de Alemania, de Italia, de España, donde esos mercados ya se fueron trabajando y además no había ayudas, ¿no? Y por eso se decidió México, se decidió México, se decidió también Estados Unidos y, hombre, a ver, es significativo que, por ejemplo, en la reunión del Consejo de ayer estamos reflexionando seriamente sobre la posibilidad de retomar un importante esfuerzo de comunicación dentro del país. En España vendemos todavía el 70% de nuestros vinos y tenemos un poquito abandonado ese esfuerzo de comunicación y lo queremos retomar y es donde vamos a dirigir una parte importante de los recursos que tiene el Consejo, que al final son recursos que también aportan las bodegas, ¿no? Pero también es cierto y eso un poco confirma lo que dice Sandra, que dice, si vamos a hacer un esfuerzo pequeño, mediano o grande fuera, va a ser priorizando México, ¿no? Porque al final la gente o las bodegas estamos más dispuestos a hacer un esfuerzo mayor en aquellos sitios donde vendemos más, ¿no? Pero siempre atendiendo a esas cuestiones, ¿no? Es decir, son países terceros, la Comunidad Europea nos sigue interesando, pero no hay ayudas para, y que luego tenemos que buscar ayudas para seguir fortaleciendo nuestra marca en nuestro país. Pero desde luego, si hay un país que va a mantener un cierto esfuerzo por el Consejo, va a ser México. O sea, México es el país ahora mismo donde más vinos del Somontano se venden o se exportan. Es que, claro, hablar de vender vino en cifras absolutas no siempre es garantía de decir, porque al final una bodega puede tener un gran cliente de volumen, de menos precio en un país y tal, pero eso no es hacer mercado ni marca. Seguramente en México sea el país donde los vinos que llevamos las bodegas están mejor posicionados. Es decir, primero están muy atomizados, no es el gran pelotazo de una cadena de alimentación que de repente a un precio barato te vende un barco de vino, sino que estamos haciendo la labor que bien explicaba Sandra y con la compañía de todos, la gente que se va sumando al proyecto, un posicionamiento más de prescribir, de boca a oreja, de estar en sitios representativos, de participar en acciones en las escuelas, que allí son universidades, es decir, en España no, pero allí estamos hablando de universidades de hostelería, tanto restauranteros como en mesa. Entonces, bueno, es donde quizá de los países terceros tengamos un mercado más interesante y donde realmente podemos pensar en valorizar nuestros productos y en hacer, además de mercado, marca. Además de mercado, marca, porque con estas acciones de promoción no hay que olvidar que siempre se persigue construir marca. Vender va muy bien, pero el pelotazo y la venta gorda que luego mañana, pues como no llegas con precio, te cambian de lineal, ese nos dice menos que ir haciendo marca. Para vender hay que tener una buena cosecha y, lógicamente, estando con Mariano Veroz, hay que preguntarle por la vendimia que ya ha terminado prácticamente, las cifras estimativas casi definitivas y las posibilidades de lo que queda de año en cuanto a cifra de ventas. Son preguntas bastante normales por otra parte. Sí, sí, pero bueno, todas de fácil respuesta hoy, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos una virtud que acertamos las previsiones exactas el día siguiente de la vendimia. Antes es imposible. Entonces, ahora ya tenemos cifras exactas y nos hemos encontrado con una cosecha de más de 18 millones de kilos, casi próxima a los 18 y medio, es decir, una cosecha incluso un poquito superior a la del año pasado, ¿no? Cuando hemos estado barajando cifras siempre de un pequeño descenso, que luego, yo voy a decir, menor descenso, menos descenso, bueno, al final, un poquito más, ¿no? Ya advertíamos que el regadío, pues normalmente el 60% del viñedo que tenemos en el regadío compensa estos años de estrés hídrico, compensa un poco esas normas que puede tener el viñedo en el secano, ¿no? Pero es verdad que vamos a tener una cosecha con consecuencia de la sequía, con una uva muy sana, ha entrado la uva sana en las bodegas, estamos hablando de bodegas que tienen todos los medios técnicos y manos para sacar el más potencial y va a ser, al final, yo creo, buena en cantidad y en calidad. Las ventas, efectivamente, estamos creciendo, estamos creciendo, yo creo que si mantener este trimestre en torno a cifras en torno del 10% de aumento de ventas, pero yo, por encima de todas estas cosas, una cuestión que destacaría, ¿no? Y que ayer lo repasábamos también con el informe de Vendimia en la reunión del Consejo, ¿no? Tenemos bodegas este año funcionando, que hace unos años pues tenían dificultades y que no funcionaban, que este año, por ejemplo, como anedeta han recogido más de 4 millones de kilos de uva, es decir, esos 4 millones de kilos de uva significa que, de no haber retomado la actividad estas bodegas, pues habría habido dificultades para colocar esa producción, habría influido en los precios. No tendríamos tres o cuatro bodegas más con medios técnicos, con medios esfuerzos en temas comerciales, no solo para producirlo, sino para venderlo, ¿no? Creo que la buena noticia de la ADO de este año es esa, ¿no? Vamos a tener una calidad de cosecha buena, en cantidad suficiente, pero además con muchos más actores para trabajar en el futuro del ADO, que no se labra, sino con el presente, es decir, con más medios, con más gente, con más bodegas y con más ventas. Bueno, Mariano Veroz es que nos ha pedido que habláramos con él antes, pues porque además tiene que salir de barbastro y vamos a dejarle, bueno, pues que cumpla con sus obligaciones profesionales. Nosotros seguimos aquí con la delegación mexicana. ¿Alguna cosa que comentar, que destacar a esta delegación mexicana que tienes aquí en tu bodega? Bueno, nada, yo siempre en esto soy muy pudoroso, casi extrañamente coincido hoy por los horarios que la ha visitado la entrevista o coincida con nuestra bodega, ¿no? Siempre intentamos pues que sean las bodegas mayores las que pues tengan un mayor protagonismo, ¿no? Porque también hacen un mayor esfuerzo. Bueno, me ha tocado y estoy encantado. Solo tengo que decirles dos cosas, darles la bienvenida, darles las gracias y pedirles que sigan acordándose de nosotros cuando vayan ahí en su casa, porque nosotros vamos a hacer lo propio, nos vamos a acordar de ellos. Y pedir disculpas porque sí tengo un pequeño compromiso y tengo que dejaros, pero tampoco me duele porque es que este fondo hoy da igual cual sea. Estamos hablando de una acción de Somontano que participa en las cuatro bodegas de mayor dimensión, es decir, tanto Viñar del Vero, Enate, Pirineos y Somos. Y nosotros también tiene una pequeña colaboración y me ha tocado hoy hacer de anfitrión en mi casa, ¿no? Sabes que lo hago exactamente igual en cualquier otra de las bodegas y nada, darles un beso fuerte y a vosotros las gracias. Bueno, hay que decir que efectivamente esta solamente es una parada en el camino de la ruta que están haciendo por la denominación de origen Somontano. Bueno, concretamente, pues van a visitar o está previsto que en algunos casos ya lo han hecho las bodegas de Viñas del Vero, Enate, Pirineo, Somos, Batán de Salas, que es donde estamos ahora con su anfitrión, la Alane y además, pues como es natural, la propia ciudad de Barbastro, la localidad de Alquezar, como no van a ir a Somontano sin conocer la colegiata de Santa María y todo lo que rodea Alquezar, que es una visita, además de emblemática, casi obligatoria. Y luego, pues, lógicamente, en la otra ruta está la ruta mariana que les lleva hasta el santuario de Torrecidad. Torrecidad es, con el Pilar, os lo cuento de antemano, según los informes socioeconómicos disponibles de un informe que se llama Turismo 2020, Torrecidad y el Pilar son, en Aragón, los dos enclaves de turismo religioso más atractivos y más importantes. Por Torrecidad, el año pasado pasaron 300.000 personas, mexicanos también, no sabría deciros de dónde, de qué parte, pero mexicanos también, que no van tanto a probar los vinos, sino a rezar, a conocer el ambiente y a conocer la situación. Bueno, pues este es el ámbito en el que se mueve toda esta delegación. Vamos a hablar también con Jorgina Estrada. ¿Quién es Jorgina? Acércate. Vamos a intentar que participen todas en esta ruta, que de aquí nos vamos a las tapas del Somontano, porque ya empieza este fin de semana el concurso Tapas 10 Somontano, en el que también estaremos nosotros. Bueno, Jorgina, no sé si tú eres sumiller y vicepresidenta de la Asociación de Someliers. Eso debe ser mucho en Somontano, es mucho. En México no lo sé. No, estoy encantada con esta visita, feliz de poder participar en esta campaña junto con Sandra y el equipo de trabajo para seguir promoviendo y coadyuvando para el posicionamiento de los vinos del Somontano en México a través de la asociación. Con esto que ha dicho Sandra y con esto que ha dicho Mariano, ¿es como para estar tranquilos? Sí, bueno, todavía siempre hay cosas que hacer, siempre hay que innovar, hay que seguir trabajando. Sin embargo, creo que el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy ha sido muy favorable para los vinos de la región. ¿Qué queda por hacer? ¿Qué aconsejaría tú, que eres, en este caso, la portavoz, la representante de una asociación de Someliers, tú qué consejos darías o qué apuntes habría que tomar nota? Bueno, parte del proyecto que nosotros ejecutamos en México es justamente a través de los Someliers, en donde se dan cursos de capacitación acerca de la región, el tipo de suelo, variedades de motorizadas, las bodegas, en fin. Se les entrega mucha información a los candidatos. Los someliers mexicanos se hacen catas a ciegas para que ellos al final puedan identificar y creo que la Asociación de Someliers Mexicanos apoya y es aval de este concurso, que es el concurso embajador de donde Michelle fue la campeona este año. Entonces, la asociación tiene mucha supervisión y mucha comunicación con Sandra y con la de Oso Montano para llevar a cabo esta acción que de una manera muy responsable y académica se da a conocer en México. Cuéntanos un poco cómo está Michelle, esta señorita que está aquí al lado, esta mexicana, que se nota que el cambio de México, aquí estáis muy abrigadas, muy pertrechadas, estamos al comienzo de invierno, en México debéis estar con temperaturas mucho más agradables que las que nosotros ya hemos disfrutado, pero cuéntanos cómo fue el concurso y qué es lo que hizo ella para ganar. Bueno, Michelle es egresada de la Asociación de Someliers Mexicanos, actualmente es instructora en los Diplomados para la Formación de Futuros Someliers. Es una mujer muy joven, muy talentosa y muy estudiosa. Entonces, ella, además cuando ella concurso vivía en Puebla, que está cercana a Ciudad de México, pero tuvo que estudiar mucho, tuvo que competir con muchos someliers, hombres y mujeres de muchas partes de México, no nada más de la ciudad. Y finalmente fue quien mostró tener el mayor conocimiento sobre los vinos de la región a través de un examen escrito, un examen muy complejo, de preguntas muy complicadas. Y después de eso, en la gran final, estuvo con dos chicos y pues fue muy asertiva en la cata a ciegas, en donde tendría que identificar qué vino es, qué variedad de uva, qué varietales, volumen de alcohol, la añada y de pronto también hacer mención de las bodegas. Entonces, finalmente fue la gran campeona quien demostró tener mayor conocimiento de los vinos de la región. Vamos a hablar con la gran campeona, como dices tú, concretamente, por lo que pone aquí, se llama Michelle Rodríguez Carlin. Bueno, ¿cómo se puede ser campeona de unos vinos a distancia? Unos vinos del Somontano en este caso, pero, lógicamente, dinos tú cómo descubres que Somontano también existe, ¿cómo se puede ganar un concurso de unos vinos a distancia? Cuéntanos qué es lo más característico de ese concurso que tú ganaste. Ok, ¿cómo se gana a distancia? Estudiando mucho. Abriendo un libro, ponerte a estudiar, preguntar, investigar, el internet es una maravilla, entonces puedes encontrar mucha información. Obviamente, la parte de la formación previa, como sommelier, te ayuda mucho también a hacer, ok, conoces las varietales, tratas de identificar los suelos, los climas de una región y obviamente sacas conclusiones, ¿no? Te metas el calvino ya, ¿eh? Ah. Está en todo, ¿eh? Sí, por supuesto. Y en cuestión de lo que tuve que hacer, bueno, ponerme a estudiar muchísimo, el consejo regulador y, obviamente, el equipo de Sandra, junto con Diana, nos mandó información. Estuve estudiando, memorizando muchas cosas y, bueno, eso fue principalmente, ¿no? La cuestión de tratar como identificar cuáles eran las características propias de la región y ya la había escuchado, ya había sabido de la denominación de origen, no me había dado el tiempo o la oportunidad de poder encontrar un poquito más o ahondar más en la información. Y cuando me puse a estudiar y cuando me puse a probar y cuando me puse a buscar los vinos en diferentes tiendas para probarlos, para conocerlos más, quedé completamente sorprendida. ¿Por qué te sorprendieron esos vinos de Oso Montano? A ver. Uno, porque es una denominación de origen muy chiquita, eso. Y dije, guau, es una denominación que es tan pequeñita, pero aún así está haciendo este tipo de esfuerzos, porque lo son, es un esfuerzo realmente muy grande, para hacer que se puedan nadar a conocer en México, ¿no? Eso se me hizo fantástico. Dos, los varietales, que son, no son como tan comunes encontrarlos a lo mejor en España, ¿no? Geburstráminer es una uva que usualmente no es de, obviamente, española, ¿no? La encontramos en Francia, la encontramos en otras partes del mundo, pero cuando dije, ok, la denominación de origen son montano con Geburstráminer, la voy a probar, cuando la probé dije, guau, es una de mis favoritas. Entonces, dije, es muy buena expresión la que podemos encontrar aquí, ¿no? Oye, y cuando ya estás aquí, en esta tierra que es Somontano, de lo que tú conocías a distancia, de leer por internet, de lo que te han contado, a la realidad, que es la que estás pisando ahora, ¿qué te ha parecido? ¿Te has llevado sorpresa? Es muy diferente a como tú lo imaginabas, porque claro, por internet las cosas y los productos se venden muy bien. Por supuesto. Pero aquí, una vez aquí, ¿qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones tienes? Emocionada total. O sea, es increíble ver cosas en internet o ver en un libro, y cuando tienes la oportunidad de estar enfrente de la gente que los hace, de oler cómo son los tanques de fermentación, cómo huelen los mostos, todas esas cosas, obviamente te cambia completamente la perspectiva. Es como si estuvieras soñando y de repente estás en el sueño, ¿no?, viendo esas cosas. En lo personal me encanta ver, por ejemplo, una botella de vino tiene mucho sentido cuando ves la uva, cuando ves la región, pero cuando conoces a los productores, cuando ves las caras, cuando sabes sus nombres, cuando comiste con ellos, es una sensación completamente distinta. Cada botella de vino ahora tiene más sentido. Y obviamente estar aquí le da un sentido completamente diferente al hecho de decir, denominación de Irgen Somontano, prueba los vinos. Yo ya sé lo que es estar aquí, el clima y todo. Es que además habéis coincidido justo unos días después del final de la vendimia, todavía oléis lo que son los vinos, oléis las faenas, todavía llegáis a la cola incluso de ver las últimas cosas que se hacen, pero de todo ese cúmulo de sensaciones, ¿con cuál te quedas en especial? ¿Con la gente, con la tierra, con los productos? ¿Con qué te quedas? Híjole, yo diría que con la gente, en especial la gente, la pasión que tiene al hacer sus cosas, estar en un lugar pequeño y tener todo ese esfuerzo, esa dedicación es algo digno de reconocer. Obviamente, cuando tú pones pasión en algo y tienes buen producto, haces un producto como esto, de buena calidad. Entonces, yo definitivamente me quedo con el alma y la pasión de las personas de aquí. Nosotros nos quedamos con el alma, la pasión, la sencillez con la que estamos realizando estas entrevistas, que, lógicamente, como todos los programas, pues tienen su tiempo. Vamos a ver, vosotras sois concretamente… Michelle Ogando, Sandra García. Bueno, y vosotras sois alumnas. Bueno, ya habéis oído que no podéis dejar en mal lugar a las profesoras, a Sandra, a la Sumiller, a la presidenta de la Asociación de Sumillers. ¿Vosotras estáis de acuerdo con todo lo que dicen y no lo digáis por quedar bien, sino convencidas? Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con ellas porque estos días, estando aquí, nos hemos dado cuenta de todo lo que significa Sumontano. Y, como decías tú, es gente, es trabajo, es un conjunto que juntos hacen maravillas. ¿Y estáis satisfechas no solamente de haber participado a distancia, sino de estar aquí? Sí. La verdad creo que fue un gran esfuerzo el que hicimos y el estar aquí disfrutando de tantas maravillas es una experiencia inolvidable para mí. ¿Cómo describes esta tierra, los vinos, las gentes, las sensaciones? ¿Cómo las cuentas tú a distancia ahí en México? Híjole, es que no tiene descriptor porque la verdad ha sido muy increíble la experiencia, porque además estamos con los expertos que forman parte de México, pero también que forman parte de esta tierra. Entonces, vivirlo, como decía Michelle, es una cosa leerlo, verlo en internet y es otra cosa vivirlo. Y realmente vivirlo es una gran experiencia y pues yo le diría a todos que vinieran. Y además de vivir y de sentir las experiencias, ¿estáis aprendiendo muchas cosas? Sí, porque en realidad nuestra rama es la gastronomía, pero tener más capacitación acerca de todo lo relacionado con el vino es un valor agregado y la verdad es que es muy interesante conocer más profundidad acerca de este tema. Los vinos del Somontano, la verdad es que requieren no solamente conocimientos, ya los tenéis vosotras poco a poco, sino además conocer, como estáis ahora conociendo, el territorio. Esa combinación se da con vosotras, ¿la habéis descubierto? Yo creo que sí, porque en realidad es la primera vez que tenemos una experiencia así en cuanto a entrar a botegas, entrar a un viñedo, probar los jugos de uva directamente de las barricas, probar diferente tipo de vino y además convivir con gente que realmente sabe del tema. Entonces es realmente impresionante la experiencia y pues las dos estamos muy felices de estar aquí. Me acaban de pasar un apunte Eli que está en todo y me pone aquí. Maridaje ganador, caldo de oso, es una sopa tradicional. Y luego dice, bueno, es una anécdota lo del nombre, por supuestísimo, macenate rosado. ¿Quién es la autora de este caldo de oso vosotras? Es una receta tradicionalmente mexicana, normalmente se hace en Chihuahua, en un estado del norte de México y una de las personas que ha tratado de prevalecer esta receta a través de las generaciones es Alicia Gironella. Y esto combina, me pone aquí, con un enate rosado. Sí, lo que hicimos en este maridaje fue algo que, no me dejarán mentir, sorprendió a muchos, porque como nos lo cuenta Sandra, bueno, nos gusta mucho como lo cuenta ella, pero fue un maridaje que impresionó porque no es muy común maridar un caldo con un vino. Tú ves normalmente un maridaje con carne, con pescados, con todo eso. Y nosotras nos quisimos arriesgar un poquito, tomar la iniciativa de maridarlo con un caldo. Y bueno, este caldo lo que tiene es que es muy untuoso, entonces el enate rosado le ayuda muchísimo a este platillo. Bueno, de oso o dioso, es de pescado. ¿Esto qué es? De oso o dioso y es de pescado. A ver, tradúcelo al castellano del somontano. Lo que pasa es que este caldo tiene una historia, o sea, no es de oso, es de pescado, pero lo que pasa… Sí, en aquel tiempo se estaba construyendo una presa en Chihuahua, entonces los trabajadores acostumbraban a comer caldo de pescado porque era prácticamente lo que tenían disponible a la mano, entonces pues se aburrieron de tanto caldo y le llamaron caldo odioso. Pero ya la gente ve el lado amable siempre y a través del tiempo fue cambiando el nombre de caldo odioso a caldo de oso. Bueno, terminamos aquí con Sandra. Tengo una pregunta global. Sandra, para terminar, ¿falta alguien por hablar? No, habéis hablado todas ya, ¿no? A ver, Sandra, terminamos. El punto final. No sé si Eli os ha contado, y si no ya os lo cuento ya ahora, que este fin de semana tenemos en el somontano un concurso de tapas que además se combinan con los vinos del somontano de diferentes bodegas. Yo no sé si Eli os va a invitar a degustar tapas, si os va a llevar por ahí de vinos y de tapas, pero estos caldos que tú conoces del somontano conjúan con tapas del somontano. ¿Qué opinas? Yo creo que sin duda, hay maridajes que no podemos disasociar como los maridajes naturales, las armonizaciones naturales, es decir, por alguna razón los vinos tienen que ir de la mano con los ingredientes de la región y con el tipo de cocina de la región. Es como un tema tan natural que por nacimiento van bien, entonces no dudo que vaya a ser difícil la apuesta por el mejor. Bueno, la apuesta por el mejor la hacen ellas a distancia en México. Nosotros también hemos apostado por llevarles hasta la cocina que decíamos antes a esta delegación mexicana que nos acompañan en su ruta por las bodegas de la denominación de origen somontano. Muchas gracias a Sandra, a Jorgina, a Diana, a Michelle y a Sandra que nos han acompañado en esta ruta. Nosotros dejamos los vinos, nos vamos a las tapas, pero todo queda en somontano. Muchas gracias desde, en este caso, bueno, pues desde la anfitrión que es Bodegas Batán de Salas, pero en la ruta de Viñas del Vero, Enate, Pirineo, Somos, Lalane y además, ya lo hemos dicho, Barbastro en sí, Alquésar y Torrecidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!